Ser alcalde de San Salvador ha sido un gran reto. Empezamos heredando deudas y problemas de nuestros antecesores, pero no llegamos a la alcaldía a quejarnos. Llegamos a trabajar. Como equipo, hemos enfrentado muchos desafíos. Desde una pandemia, hasta políticos corruptos que quieren tirarnos toda la fuerza del gobierno encima para vernos fracasar. Nosotros nos defendemos trabajando. Siempre trabajamos poniendo por delante a la gente, alejándonos de los pleitos políticos que tanto daño le han hecho a nuestro país. A cada ataque responderemos con más obras. A cada insulto con más esfuerzo. A cada mentira con trabajo de verdad. Eso es estar cerca de ti. Eso es cumplir. Y nosotros seguiremos cumpliendo. Neto cumple.